¿Qué entendemos nosotros? Porque lo observable, lo que podemos observar empíricamente en el día a día, es que nuestro mundo es plano y que los astros se mueven en torno a nosotros. Eso es observable. ¿Vos estás convencido de que la Tierra es plana? No, estoy seguro de que es plana. No, pero la Tierra es esférica, se demostró hace tiempo, están las fotos de la NASA. Bueno, pero vamos a investigar las fotos de la NASA, vamos a investigar esto. Si yo te digo la NASA, ¿vos qué me decís? Una estafa. La Estación Espacial Internacional. Hollywood. No me sigas diciendo que porque el barquito se pierde en la curvatura, la Tierra es esférica, cuando si yo tomo un binocular y un lente teleobjetivo el barco sigue ahí. Hay algo que no calza, eso es lo que estamos diciendo nosotros, investiguemos lo que no calza. Yo le tiro agua a esto, fíjate, yo le tiro agua y se queda, ¿ves? Porque aparte la Antártida es el continente más elevado en promedio, 3000 metros de altura. Pero le tiramos acá y se va para abajo, muchachos. Ya estamos en Colón, provincia de Buenos Aires. Acá se hace el primer encuentro terraplanista de la Argentina. ¿Qué son los terraplanistas? Bueno, gente que piensa que la Tierra es plana, que no es esférica, como nos enseñaron en el colegio, como todos suponemos. Bueno, se juntan acá en Colón, provincia de Buenos Aires y vinimos a ver qué onda, cuáles son los argumentos, qué es lo que pasa con todo este movimiento que es internacional. Así que vamos que tenemos muchas preguntas. ¿Cómo llegaste a este primer encuentro de terraplanistas? Y este primer encuentro se empezó a decir por los grupos que yo seguía en YouTube. Y como teníamos el fin de semana largo, decidimos venir y vernos la cara. ¿Y el tatuaje que tenés ahí, qué es? Y este es la Tierra plana y el Sol y la Luna. ¿Vos hace cuánto que arrancaste con el tierraplanismo? Cuatro años. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Vi a Obama diciendo que no tenía tiempo para juntarse con la Sociedad de la Tierra plana, a la cual no pertenecemos, es inglesa, pero me llamó mucho la atención. Dije, ¿cómo la Sociedad de la Tierra plana? En 2015 creo que era en ese momento, están todos locos. Me pongo a investigar, salgo de eso y empiezo a investigar la parte independiente de la gente que cuestionaba el modelo oleocéntrico y veo que tenía mucha más coherencia que vivir en una esfera girando alrededor del Sol cuando jamás se demostró. En la modernidad, con lentes ópticos muy potentes, empiezan a aparecer objetos que deberían estar ocultos detrás de la curvatura. Nosotros tenemos Buenos Aires-Colonia, 54 kilómetros, 196 metros de caída, aparecen más de 30 edificios en la línea costera de Puerto Madero y ninguno supera los 196 metros de altura. ¿Y eso evidencia que la Tierra es plana? Evidencia que no es del modelo como nos están contando ni que mide 12.470 kilómetros de diámetro, por lo menos. Me saqué una mochila que tenía encima porque yo no me cuestionaba nada, ya estaba todo inventado, ya estaba todo creado y no, esto me abrió una puerta para empezar a pensar más, a cuestionarme cosas. ¿A qué conclusión llegaste? Que la Tierra es plana. Bueno, hice esto para colaborar y que no sea solo en el escritorio Globo y que haya otra opción también, no quedarse con lo que uno se enseña, sino ver más allá de lo evidente, de lo que te muestran y empezar a buscar otras alternativas también, ¿por qué no? Venimos de Barcelona y hemos venido aquí a encontrarnos con gente aquí en Colón, Buenos Aires, aprovechando la reunión de lindos seres que se reunían para debadir un tema tan importante y trascendental en nuestra vida como es la Tierra plana y que te hable otros múltiples campos de conocimiento. Por ejemplo, algo simple, la línea del horizonte. La línea del horizonte es independiente de la altitud a la que tú te eleves, siempre está a la altura del observador. Cuando tú estás a nivel de la playa no te hace ruido, está a la altura de tus ojos, en una azotea y en la alta montaña. Y en un avión la línea del horizonte sigue a la altura del observador. Necesariamente la línea del horizonte de la Tierra en un avión tendría que estar abajo y ser curva o tender a la curvatura. Eso no sucede. Y en el avión no se ve la curvatura de la Tierra. Yo viajé en avión a Bariloche y no la vi. Hay algunos vidrios de aviones que tienen un aumentito o algo que te modifica la perspectiva por el grosor del vidrio y porque tiene algo el vidrio también de los aviones. ¿Y por qué crees que sigue vigente el modelo esférico? Porque está implantado. Bueno, ¿qué te pasa con esto? No, 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 es un acto lúdico. Lo dejamos, lo dejamos. No, yo lo adoro. Es como un amor que se fue, digo yo, lo miro con otros ojos. Abandonar el modelo esférico es un luto. Es un luto espiritual, es un luto del corazón, de tus fantasías de niños y de sueños. Todos quisimos ser astronautas, todos quisimos viajar por el espacio, muchos de nosotros. Entonces abandonar esa realidad que era tan poética, tan bella, tan fantasiosa, es un luto. Y cuando empezaste a decir a tu familia, a tus amigos, empezaste a cuestionarte, ellos ¿qué te decían? Y no, sí, no, no. Con mi hermano nos llevamos, él piensa distinto y yo pienso por otro camino. Pero se arma discusión, se arma discusiones fuertes. ¿Y qué otras cosas te cuestionas? Para mí, van a tirar otra carta porque están hablando mucho del nuevo orden mundial, de una supuesta invasión extraterrestre. Se va a venir. ¿Te insultan mucho? ¿Qué te llegaron a decir? Me han llegado a proponer que me corten las piernas, como al Diego, digamos, de alguna forma. ¿Por qué? Sí, y bueno, genera ese tipo de cosas. De ahí para abajo lo que te imagines. Les digo, aprovecho de decirle, mandarle mensaje a mis amigos, a mis enemigos, porque para mí no lo son. Gente como esa de los millennials. Mira, yo creo que son gente brillante. El otro día lo reflexionó. Son tan inteligentes ellos, que no son capaces de aceptar que con lo inteligentes que son, no hayan caído en cuenta algo que era tan obvio. Bueno, a ver, tenemos hoy para todo, ¿eh? Está con nosotros Alejandro Tarsia. ¿Es Tarsia o Tarsia? Tarsia, Tarsia. Tarsia, que es investigador de los tierraplanistas. ¿En realidad se llama tierra realista? A ver, a mí mucho el concepto, buenas tardes ante todo, no me gusta mucho el concepto del terrarrealismo. terrarrealismo, mejor del tierraplanismo, sí del terrarrealismo, porque es clasificatorio. ¿Ustedes obtienen que la tierra es plana? El modelo que construimos, como no nos cierra el modelo esférico, tiende, entre todas las investigaciones, a que sea plana, así es. ¿Qué te pasa? Mirá, que me lleve la materia, me jodiste. No, no puedo creer. Año 2019, siglo XXI. Tengo que buscar mi profesora. ¿Cuáles son los criterios por los cuales ustedes se rigen? Porque digo, hemos visto imágenes satelitales, que ustedes no confían en las imágenes satelitales, dicen que son fabricadas. Son composiciones digitales, no quiere decir que no se obtengan. Sí. Cuando vamos al terreno, ya sea donde quieren ir, por el tema de estas conspiranoias, como se les llaman, porque si uno descree de eso, evidentemente tiene que descreer de ciertos organismos que nos proveen esas imágenes, ante todo. Pero desde la verdadera ciencia, se puede, desde las investigaciones que se vienen haciendo hace muchos años, llegar a conclusiones bastante importantes donde no cierra el modelo de geoide, que una esfera no es... Y que la tierra no regonda. Exacto, no redonda, no confundir el término de redondez. Pero que es plano, pero para ustedes es plano. Sí, con sus accidentes geográficos, lógico, ¿no? Obviamente. Lo que yo digo es lo siguiente, a ver, si nosotros empezamos a ir en línea recta, ¿sí? Sí. Seguimos en línea recta permanentemente, volvemos al mismo lugar donde salimos. Mirá, ese es un concepto que he planteado de los dos modelos, desde nuestro modelo, desde el modelo de... A mí me encantaría que la tierra fuese plana, a ver si me entendés, porque digo, tendríamos que discutir todo de vuelta, pero lo que digo es... Y justamente después de una mentira, toda verdad está puesta en duda. Entonces, como ya hubo mentiras, y cuando uno hace revisionismo histórico, muchas cosas no cierran y uno pone todas las cartas... A Galileo lo metieron en cana. A Galileo lo metieron en cana. Desde el ámbito del análisis científico y de revisionismo histórico, justamente plantea lo que le pasó a Galileo. Y fíjate, Lolo, con el año 1992, Juan Pablo II plantea la situación y dice, ¿qué hacemos con Galileo? Ah, y vinimos a Galileo. Tuvieron que perdonar. Eso es desde el lado del revisionismo histórico, claro está. Pero desde el lado de la ciencia, y acá sí, yo sé que hay mucha gente del otro lado escuchando, en el poco tiempo que podemos dar en una nota, no se puede explicar absolutamente todo con el criterio académico o científico que así lo necesita. Por eso yo digo que una imagen hace más que mil palabras y un video hace más que un millón. Uno se tiene... O la persona interesada que realmente quiere ver este modelo... Pero contestame la pregunta. Si yo voy en línea recta, parto, sigo caminando, 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 vuelvo al mismo lugar. Eso se llama circunnavegación. Y cualquier navegante a lo largo de los siglos, yo te lo puedo plantear en el mismo modelo plano, donde vos partís de un lugar, circunnavegás sobre el plano y llegás al mismo punto. Es como que salís de tu casa, das la vuelta a manzana y llegás al mismo punto. Pero no necesariamente la Tierra es redonda. No lo sabemos. O sea, en el modelo que planteamos nosotros es plana. La Tierra va girando, ¿correcto? Y aunque fuera plana, si va girando, vuelvo al mismo lugar. No, el modelo que planteamos nosotros es plana y estacionaria. No gira, ni siquiera se mueve alrededor del Sol, que ahí vienen las complicaciones. Porque hubo científicos a lo largo de estos últimos 100 años que la historia medio como que no los tiene en cuenta. Sin embargo, te puedo hablar de Michelson Morley, de Zagnac, mismo Foucault, con su péndulo, no pudo. De hecho, en muchos libros es concluyente el tema del péndulo que justifica que la Tierra gire y no es así. ¿Cómo te surgió el mambo de trabajar sobre la Tierra es plana? ¿Cómo te surgió? Bueno, es largo, hace muchos años. Sí, lo que pasa es que uno lo venía trabajando bajo perfil porque siempre tenés el aspecto de la ridiculización. ¿Vos sos geógrafo? No, no, no. Yo estudié ingeniería industrial, no me recibí, sí, soy técnico, pero me dedico a investigación. Esto, más allá de mi parte laboral. Lo que pasa es que uno, a lo largo de la vida... ¿Y cuántos son los que creen que la Tierra es plana? Y mirá, en Estados Unidos es preocupante, fíjate que ya prácticamente, y esto es sensado y estadístico, el 14% de la población ya no cree que la Tierra sea un modelo esférico. ¿Y dónde termina si es plana? Bueno, esto, cuando uno construye un modelo, plantea, como te dije, todas las cartas sobre la mesa, en el modelo que nosotros planteamos, porque hay otros también, la Tierra hueca... Yo entré justamente... Sí, y hablando de los chinos, hace un mes, hace un mes... ¿Los chinos dicen lo mismo? Algunos chinos dicen lo mismo. Es que cuando vos vas a civilizaciones antiguas, desde la comología, todos lo plantean plana, y después viene la ridiculización... Antes de Colón se discutía también con Colón. Totalmente, hay que ver qué pasó a partir de esa época de Colón y qué pasó hasta ahora. Eso sí es revisionismo histórico, pero vamos a lo crudo. Pero ahora tenés las imágenes satelitales, vos decís que son composiciones. La imagen que pasaron recién ahí, te está mostrando un video, porque eso es un video, y no está la Tierra entera, no te la muestran entera. Entonces, cuando vos tenés esa composición o ese video, mismo hay un montón de lentes que se conocen en estos tipos de cámaras GoPro, de ojo de pez, que cuando vos vas a ver esas cosas, tranquilamente, si vos lo ponés con otro tipo de cámara... Imágenes son ficción, digamos, son producciones... Pueden estar manipuladas por orden. Hoy en día se manipulan a través de la informática, de todo lo que es la edición de gráfica. Hoy, yo digo, un chico que juega a la Play hoy en día, tiene gráficos y animaciones en 3D, que cuando ve esto, o mismo las películas de Hollywood, se lo presentan. Entonces, no empiezan a cerrar un montón de cosas desde estas imágenes. No solo las imágenes de esto... ¿Ustedes no admiten los movimientos de circunvalación? ¿Los admiten? ¿Alrededor del Sol? No, justamente no. Y eso es lo que muchos científicos, de hecho, Michael Sommor, le consagran... El concepto de la traslación tampoco. ¿Traslación alrededor del Sol? No. Pero la traslación de la Tierra en sí mismo, digamos, sobre su eje, los 365 días del año, ¿tampoco lo creen ustedes? No. De hecho, el modelo, en vez de pensar que, como nos dijeron, el Sol está tan lejos, que encima cuadra con la geometría de la Luna, y que para los eclipses todo calza igual, el modelo que planteamos nosotros es un Sol más cercano, más chiquito, y sí, que le llaman luminarias, giran alrededor de este plano, y así se puede producir el día y la noche también. No es que ilumina todo el plano. Pero la distancia del Sol está medida. No lo medimos nosotros. Está bien. Entonces, ahí es esto de repetir y repetir. Hay algo que es el principio de autoridad. Cuando uno repite constantemente las cosas, o cuando uno repite mucho una mentira, termina diciéndose que es una verdad, ¿no? Y se reían de vos del paralelo 42. Bueno, pero hay un montón de lados donde se puede atacar esto. Los vuelos transpolares. Se están quemando los papeles, Chiche. Los libros. Claro. Ahora lo único que falta es que el hombre no llegó a la Luna. Y hay mucha gente que cree que eso fue una apuesta en escena. Y cualquier chico que hoy se dedica a estudiar CIMES... ¿Es imposible que el hombre haya llevado a la Luna? Mirá, con la tecnología que tenía en esa época de comunicación, de todo lo que es la electrónica, y mismo analizando... A ver, ustedes son periodistas y si analizan las imágenes y los videos desde esa época hasta ahora mismo, realmente dejan mucho que desear. Pero con un análisis serio, ¿no? Desde el lado de la ridiculización. Yo doy la vida para que siga hablando del tema, pero no tengo más tiempo. No, justamente, poco tiempo, pero bueno... Mañana, por favor, te pido que lo sigamos hablando. Si quieren investigar, hay YouTube... Mañana te espero acá, dejadlo. Por favor, podemos coordinar. Por favor, te lo pido. Es un tema muy interesante y da mucho que hablar. Pero por favor, te lo pido. Pero me quemó todos los libros. La Tierra es plana. Hay todo un movimiento en estos momentos de terraplanistas. Porque si sos una científica, lo vas a entender mejor, Silvina. Y queremos que lo ratifique. Me quedaban dos preguntas que te las hice hoy. ¿Qué pasa con los hielos y qué pasa con las sombras? Si vos decís que la Tierra es plana, ¿por qué proyectamos sombras que son mayores a las nuestras? ¿Qué tal? Gracias por otra vez estar acá. A ver, todas esas preguntas tienen respuestas. Obviamente, el poco tiempo que tenemos para desarrollar todo es muy corto. Pero bueno, el tema de las sombras, en el modelo que nosotros planteamos, también existen. El tema es entender el modelo. Por eso necesita una imagen hace más que mil palabras y un video hace un millón. Por eso yo traje algunos videos. Más que nada, por lo que hablamos un poquito a hacer, de esas imágenes, composiciones digitales que nos entregan los organismos. Para vos son composiciones digitales, pero son imágenes. Ahí estamos viendo de un avión, ¿sí? Sí, sí, de un avión. En realidad, eso es todo, fíjate ahí cómo ya se ve, distinto. Nosotros en Argentina, a través de una agrupación que es Proyectos Científicos Arflat, hemos lanzado globos en altura. ¿Por qué todo esto? Hacemos investigación. No es que es solamente teoría y nos quedamos solamente en el bla, bla, bla. Sino que en todo el mundo se viene... Explícame la sombra. La sombra. En el modelo que nosotros... Si nosotros no giramos alrededor del sol, ¿por qué va cambiando nuestra sombra? Porque el sol, al considerarlo más pequeño y estar más cerca de la Tierra, sí va moviéndose arriba de este plano en el cual nosotros manifestamos. Pero no es el sol más pequeño, es una teoría de ustedes. El sol se supone que es más grande. En nuestro modelo, el sol está más cerca y es más pequeño. Es una luminaria que tiene un cierto alcance lumínico, o sea, la potencia lumínica llega hasta un determinado alcance y en ese movimiento que realiza sobre el plano, va iluminando ciertas zonas y por eso se produce el día y la noche. Y a través de eso... Ahora, ¿y dónde termina la Tierra? No lo sabemos. No se sabe dónde termina. No, en nuestro modelo no lo podemos saber porque esto está en un proceso de investigación. Sí, lo que podemos, desde las pruebas que hay, es esto que hablamos hoy un poquito de los hielos antárticos. Los hielos como el final, digamos. Los hielos antárticos como una primera barrera donde uno, como desde la geología actual nos dicen que es el continente en promedio, el polo sur, la Antártida, es el continente en promedio que tiene más alto, entre 2.500 y 3.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Entonces puede contener, imagínate ese plato sopero, ese plato hondo, puede contener a todos los océanos, lagos y ríos ahí adentro. Yo traje unos videos ahí para que vean... Pero ¿por qué decir que no es redondo y me pone como ejemplo un plato? Porque en el primer modelo lo planteamos como redondo, pero yo no sé qué hay más allá. Hasta ahí llego. Entonces es un plano redondo, me decimos. En principio sí, el modelo... Ah, o sea, el modelo de ustedes no es un plano longitudinal, sino un plano redondo. Es el primer modelo, exactamente, sí. Pero estás más cerca de la Tierra Redonda, entonces. Es que ahí es la confusión que yo te dije, no confundir la redondez con la esfericidad. El modelo que nos plantea la ciencia oficial es una bola. Después si es geoide o ahora que dicen que tiene forma de pera, ahí estamos viendo imágenes de la supuesta ISS donde nos cierran un montón de cosas del análisis, todo lo que es composición digital de lo que nos ofrecen los satélites. Nunca los satélites nos están mostrando una... Me están preguntando en el control qué pasa con los GPS. GPS, pero el GPS existe antes de que existan los satélites, primero. Antes de que se lance el supuesto Sputnik ya existía el modelo de GPS porque son radiocomunicaciones que en ese momento cuando no existían los satélites se hacían a través de antenas y triangulación en tierra. Hoy tranquilamente podría ser lo mismo, más allá que... Ahora, pero ustedes, digamos, tienen una posición ahora un poquito más... Perdón porque recién ahora no entiendo, pero soy medio lento. Vos me decís, la Tierra es redonda pero no esférica. Exactamente. Pero es redonda. Sí, en un primer modelo podría ser. Lo que yo te preguntaba ayer, si yo salgo de un punto, voy a... Cico, 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 vuelvo a ese punto. Circunvalación. Pero porque es redondo, porque es circunvalación. Exactamente, sí. Ahora, ya estamos más cerca, digamos, de la redondez a la esfericidad, me parece. Pero desde la forma geométrica son dos cosas completamente diferentes. Bueno, está bien. Y eso viene un poquito desde muchos cuando... Hay dos cosas que a los terraplanistas le van, digamos, con los tapones de punta, que es el tema de la gravedad. Nosotros no desconocemos la existencia de la gravedad. A ver, yo tengo acá una lapicera, no sé si la pueden ponchar. Nadie discute que esto cae. El tema es el por qué cae. Desde Newton, de hecho Newton dejó escrito, ¿no? Pun y letra. No me acuerdo exactamente si está en la Universidad de Cambridge o en Oxford, pero creo que es más la de Cambridge, donde dice, yo entiendo todo lo que postulo, pero a mí no me atribuyan el por qué las cosas caen. ¿Estamos de acuerdo? Lo podemos modelar matemáticamente, pero nadie discute y es empírico y es medible lo que es la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad se mide, da siempre lo mismo, por eso está avalado por el método científico, que tiene un valor de 9,8, 9,8. En relación al peso, digamos. Bueno, el tema es que en nuestro modelo, eso no es que no exista, ni siquiera el plato este está acelerándose, es estático, no rota. El tema es el por qué. El por qué lo difunde la ciencia. Pero podés admitir la circunvalación, no del planeta Tierra, sino de la gente que circula dentro de él. O admitís que el planeta también circula. En nuestro modelo el planeta es estático. Quieto, no se mueve. Todo lo que se mueve es el firmamento, las estrellas, hay planetas, que planeta significa estrella errante, por eso se mueven. ¿Por qué hay sol de día y no de noche? En este, por eso, una imagen hace más que mil palabras, el sol al ser pequeño y más cercano, produce lo que es la iluminación localizada, es como una lamparita. Vos tenés una lamparita en un lugar y fíjate que la propagación de la luz llega hasta un determinado alcance. Y hay zonas de penumbra y después que es oscuridad. Entonces, a medida que se va moviendo eso, se va produciendo lo que es el día y la noche y las estaciones del año, porque eso se va acercando más al polo norte y se va alejando más del polo norte. Entonces, de hecho, cuando se plantea desde la meteorología, los vientos... Pero las estaciones del año no tienen relación con el sol, me decís vos. ¿Cómo que no? Sí. Justamente te estoy diciendo eso. El sol, en sus movimientos, hay algo que se llama el analema solar. O sea, nosotros estamos quietos y el sol se mueve. El sol se mueve, sí, en nuestro modelo exactamente se mueve. El tema es entender el por qué, cuando uno ve estas imágenes, justamente ahí se está alejando el sol. Mariano, preguntá si tenés dudas. No, perdón, con todo respeto, me parece un delirio. Es entendible, es entendible de no entender el modelo exactamente. El tema es hacer revisionismo histórico, trabajar con el método científico, investigar y poner todas las cartas sobre la mesa. Pero Mariano, con vos no avanzamos en el mundo. No, 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 no. Quizás el paradigma que... No vamos a avanzar nunca, Mariano. Me extraña. Es fantástico la posibilidad. Son cosas que hay que poner sobre la mesa y hay que hablar sin ir a la ridiculización. Yo entiendo que es un tema que conlleva la ridiculización, está perfecto. Lo que pasa es que sin meternos en la cosa... ¿O no? Yo creo que todas las teorías tienen que ser debatidas, ¿no? ¿Deba a ver? Después, si uno por ahí llega a la conclusión de que no estaba en la realidad, bueno, seguir otro camino de investigación. Estoy totalmente de acuerdo, si esto es una mentira, se cae por peso propio. Yo creo que la investigación es buena. Yo lo que decía hoy a Alejandro, que, digamos, nunca tuve la respuesta, y sigue siendo un misterio, el final de los hielos. Ese yo no lo entiendo. ¿Qué hay al final de los hielos? No lo entiendo. Hay dos... Exactamente. Lo que pasa es que ellos sostienen que cuando vas a Nueva Zelanda, por el Pacífico, no vas. Entonces yo creo que sí. Es que están los vuelos transpolares. A ver, los vuelos transpolares existen. No creen los vuelos transpolares. Y hay que entender cómo son los vuelos transpolares. ¿Y cómo son? Los vuelos transpolares, el hecho de Aerolíneas Argentinas... Yo he hablado con muchos pilotos. Aerolíneas Argentinas tuvo el vuelo transpolar que salía de Buenos Aires, Río Gallegos, Oakland, o directamente de Buenos Aires a Oakland. Hay un tema de entender la meteorología. De hecho, los pilotos salen con no rutas predefinidas, porque cuando van a otros lugares, se llaman vuelos random. El piloto, en base a los datos de meteorología, en el momento, de hecho, encaran por una latitud básicamente a la misma altura de la isla de Pascua, y se meten en lo que son los jet streams, que son corrientes de viento a grandes altitudes, que por un tema de ahorro de combustible, y además les permite alcanzar velocidades... ¿Los pilotos te reconocen eso? Sí, totalmente. De hecho, como van, generalmente los vientos son predominantes más del oeste al este. Cuando tienen que ir hacia Australia, tienen que ir viento en contra. Entonces tienen que evitar los jet streams a esas alturas, que son jet streams que alcanzan los 400 kilómetros por hora a veces. Entonces, para ahorrar combustible y si no, no llegan, tienen que ir derivando, como cuando uno va navegando. Cuando vienen vientos a favor, vienen dentro de esos jet streams, y un avión comercial del tipo Airbus o el 747 alcanza velocidades promedio de 900 kilómetros por hora, 950, 850, pero cuando se meten dentro de una corriente jet stream, alcanzan velocidades que superan el match 1, ground speed, ¿qué quiere decir con respecto a tierra? O sea, van a 1200 kilómetros por hora sin ningún problema. El tema es que cuando derivan, el vuelo nunca cruza por arriba del polo sur-norte-sur o sur-norte, sino que se acercan a las altitudes tan bajas que a veces se pueden ver los hielos y a veces no. El tema es que también, que si tienen un accidente, tiene una prohibición que no pueden ir hacia la Antártida. Sí o sí, es el vuelo más riesgoso, porque prácticamente es todo océano, y caen al mar. Entonces, hay una serie de... A ver, hay que analizar y poner, como digo yo, poner... Esto hay mucha gente que no lo sabe. Sigue diciendo... No, no... Hay que poner todo sobre la mesa y debatir. Yo comparto acá el tema de debatir, no discutir. No tenés la mente abierta. Yo, con todo respeto, digo, a ver, yo vuelo una vez por año a Australia. Sí. Por supuesto que el vuelo va, como decís vos, va por el sur, por arriba del Pacífico, no necesariamente pasa por arriba del polo y te lo muestra el mapa. Ahora, él me parece que es un gran polemista, presenta muchas cosas, da mucha data, pero no explica nada, no explica ninguna hipótesis. Es que en el poco tiempo que tenemos acá no se puede explicar. Por eso, esto tiene que ir a un debate académico, que es lo que... A ver, yo estoy acá, no soy yo solo, obviamente. Hay miles de personas que cada vez que se ponen de forma sin ridiculización y con un análisis criterioso en el tema... No, 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 por supuesto. Lo que decís respecto a los polos, yo he hecho dos o tres viajes transpolares, nunca lo vi, los polos. Por eso siempre mi pregunta era el misterio. Vos tampoco lo viste. Es que no pasás por arriba del polo. Bueno, entonces, el tema del transpolar es marketing, perdón, es simplemente marketing. ¿Cómo se explica entonces las corrientes marinas? ¿Cómo explicas la corriente circumpolar de la Antártida? O sea, hay una serie de cuestiones que se varían horas y por supuesto, yo no soy la persona idónea para formular las preguntas correctas. Digo, pero me parece que esto sobre todo se basa en algo muy postmoderno y muy interesante. Pero vale la pena discutir. Que es la teoría de la conspiración. Hay una conspiración ahí afuera. Sí, pero la conspiración, chiche, vos también hiciste un informe de una asopsia sobre un extraterrestre. O sea, conspiración podemos llamar a un montón de cosas. La conspiración puede ser cualquier cosa. La autopsia del extraterrestre era un verso. Se sabía que era un verso y era más obvio. Real, un poco yo me metí por esto, el tema de la curvatura terrestre. Buenos Aires, Colonia. Es simple, a ver, desde el modelo matemático, un chico de segundo año, por cálculo trigonométrico en un modelo esfera, puede tranquilamente calcular la pendiente de la caída de curvatura, que hoy es matemático, y Buenos Aires, Colonia, exactamente, debería de... Uno está parado, yo navego, cuando estás en el puerto de Colonia, ves perfectamente Buenos Aires, y Buenos Aires, por cálculo trigonométrico, debería estar 196 metros debajo de la curvatura. Sin aplicarle la refracción. O sea, hay cosas que hay que poner sobre la mesa. Pero vamos a discutir... ¿Los otros planetas también son así? Los planetas se ven, se observan, y están. Sí, ahora podemos sacar otras conclusiones también de lo astronómico. Si son redondos, no son redondos, claro. Podría hacerlo, nadie lo discute. A ver, en una mesa de pulque, las bolas sean redondas, la mesa no quiere que sea redonda. A ver... Si, no, pero chicos, no sabemos divertir, se debe hacerlo con el que más sabe que se haría un mercado. Mira, Mariano, lo hago. La ciencia avanza cuando se la debate, cuando se la cuestiona. En todas las ciencias. Y nosotros vamos por ahí, por el método científico también, así que estamos en eso. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes, chicos. Nosotros nos estamos despidiendo, volvemos mañana. ¿Cómo es la tierra? ¡Tierra!